Sabor Y nuevamente el sabor de la cumbia Tú que le prometiste amor Y tan solo jugabas con su corazón Esa que te brindaba todo Tú tan solo jugaste con el sentimiento de aquel gran amor Y ahora que ya no la tienes así a tu lado ¿Por qué andas hablando? Porque fuiste el mejor Creíste que fuiste el primero que estuvo en su vida Ya no te engañes, te lo digo yo Yo soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Que te quedaste solo Sigue tu camino que ella conmigo será feliz Yo soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Que te quedaste solo Sigue tu camino que ella conmigo será feliz Tú que le prometiste amor Y tan solo jugabas con su corazón Ella que te brindaba todo Y tan solo jugabas con el sentimiento de aquel gran amor Y ahora que ya no la tienes así a tu lado ¿Por qué andas hablando? Que fuiste el mejor Creíste que fuiste el primero que estuvo en su vida Ya no te engañes, te lo digo yo Yo soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Tú que te quedaste solo Sigue tu camino que ella conmigo será feliz Yo soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Que te quedaste solo Sigue tu camino que ella conmigo será feliz Y ahora el pájaro Salseando Recumbia 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 Gracias por ver el video.